hola hola cómo están espero que anden muy bien aquí estamos ya en el onceavos ya estamos en el capítulo 11 de racing el 0 un capítulo emocionante emocionante ya la saga casi la saga y los capítulos fueron cada vez incrementando más toda la acción y todo y la verdad nos encanta y nada ya estamos acá en el 11 ya 11 capítulos de racing el 0 quería agradecerle por todos los likes por todo el apoyo que nos dan y si no se suscrito al canal te invito a que pases te veas algún vídeo de nosotros voy a saber si te gusta si no te gusta te puedes suscribir ahí y cómo es irán a dejar un buen like si te gustó si no te gustó dejar un buen like y cómo es y nada comentar a ver qué te pareció que alguna parte que ya está gustado que no nosotros andaremos respondiendo ahí lo más rápido posible y aquí hay también que tenemos otras redes abajo instagram facebook twitter está todo ahí de duoga y mar y redes personales por si quieren mandando algún mensaje diciendo noche diego o que césar debías mejorar esto debías hacer esto otro así que da sin más que decirles y más que aburrirle empecemos a empezar este capítulo que sería impresionante con mucha acción mucha acción así que nada yo los dejo y nos veremos en el otro capítulo de racing el visero bueno bien habíamos quedado en el capítulo número 11 en nuestro capítulo 11 ya bueno gente vamos con nuestros 200 suscriptores vamos a apoyar vamos vamos nosotros este a ver si podemos llegar a ese ese número este que es nuestra meta por ahora y bueno después si dios quiere poder seguir creciendo un poquito más pero vamos este vamos por ese camino queremos queremos seguir por ese camino y bueno así que está sin más hablar seguimos con este capítulo 11 habíamos quedado este en la parte de acá con Rebeca que habíamos abierto esta puerta bien ahora vamos a hacer algo vamos a vamos a llevar esto vamos a llevar esto vamos a llevar esto bien vamos a llevar esto y vamos a entrar acá está no sé acá parece que hay tipo unas para esta parte es esterrorífica me cagué hasta los pelos vamos a llevar esto ay señor todavía está los pelos está los pelos está los pelos hasta los pelos me queda una bala no no No, no No, no Acá lo que tenemos que hacer Es Tenemos una munición abajo Vamos a pedir si Davili Que nos alcance para poder terminar de liquidar A este amigo Este No, no, tremendo Tremendo, tremendo Bueno, tenemos dos lugares Dos espacios, así que vamos a Combinar esto con esto Vamos a Vamos a desechar esto por un segundo Nada más No Vamos con Billy Que susto me pegue ahí, la verdad Ni me acordaba de nada Sé que había algo, pero esos bichos Justamente me tocaron esos bichos Horribles Que los odio Bueno, acá vamos a Vamos a desechar esto Y vamos a Este Acá tenemos dos lugares Bien Vamos a desechar eso Y vamos a desechar Esto Y A ver si podemos obtener estas balas Para dárselas a Rebeca Y por la duda Vamos a darle estas plantillas Bien Acá lo malo Es que Billy no puede combinar plantas Así que como Billy no puede combinar Vamos a tener que subir las cosas de a una Este Primero que nada Vamos a mandarle Las municiones Ahí está Eso primero que nada Ahí está Ahí ya tenemos las municiones Impecable Vamos a Hacer así Combinamos esto con esto Todavía nos queda Vamos a volver para atrás Vamos de vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos a mandar esta planta Y lo tío Rebeca Es una cosa impresionante Como este Lo débil que es Rebeca Chamber Lo débil que es Este Es buena Buena peleadora Es guapa Es guapa adelante Pero Es muy Muy frágil En todo sentido Muy frágil Muy frágil Obviamente Es su primera misión En el grupo Star Y obviamente Que es muy joven Y está ahí Y es una mujer también Obviamente Este Por eso Billy Ya viene De otro rango De la parte militar De la parte más Más dura Vamos a decir Y está más Este vaqueado En ese sentido Por supuesto Bueno, bien No importa Rebeca Estamos acá contigo Y lo único que queremos Que juegues bien Bien Bueno, ahí ya estamos Bien Vamos a Vamos a combinar Esto con esto Y vamos a dejarlo ahí Y vamos a tratar de usarlo Vamos a dejarlo ahí Por las dudas ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer acá Vamos a Hacer algo nuevamente Vamos a Este Mandar Estas Porque yo ya cargué Las balas Necesito un espacio Así que se la vamos a dar A Billy Bien Y Vamos a Este Ya que se la dimos A Billy Ahí está Vamos a hacer una cosita Bien 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 Las Tienen que estar por acá Entonces Las balas No sé dónde quedaron Esas balas Ahí me marcaba El Me marcaba El cursor Como que las balas Estaban A ver Un poquitinho Un poquitito Vamos a ir por acá Yo las balas Las dejé acá Adentro Yo las deseché Un segundo Para poder combinar Las plantas Y las balas Tienen que estar acá Y yo las dejé acá Las balas Es increíble No puede ser Estoy frente a las balas Estoy Estoy acá Están acá Adelante mío Y no las puedo Obtener Ah Increíble Cuando quedan las cosas Sobre la línea De la cámara No se ven No se ven No se ven Es impresionante Pero no se ven Si tú lo juegas Por primera vez Y no sabes Más o menos Que pasa eso Perdés todo Bueno Bien Vamos a volver Vamos a volver A esa parte Esa parte Media complicada Ahí Este Pero sin miedo Vamos Vamos que tenemos Que destruirlo A esos sapos Enormes Espantosos Asquerosos Bien No gastamos la vida Bien Bien Esa era la idea Esa era la idea Número uno No gastar la vida No gastarla Bueno Vamos a virar acá A ver que tenemos Dice Informe del arma biológica Los estudios realizados Hasta la fecha Demuestran que Cuando el virus progenitor Se administra Organizamos vivos Se producen violentos Cambios celulares Que provocan Un colapso En el sistema Por el momento No se ha encontrado Ningún método Que controle Los organismos Para usarlos Como armas Es obvio Que cuando mejor Sea la estructura Celular Del huésped Más se Pero transmitirá El crecimiento Del virus He realizado Algunos experimentos Con el fin De encontrar Una solución Este es mi informe Insectos Estos animales No han sufrido Cambios genéticos Durante milenios Quizás por eso Al administrar El virus progenitor Solo se experimentó Un aumento De energía Y una mayor agresividad La posibilidad De usarlos Como arma biológica Está casi destacada Amfibios Hay Inyectar el virus En un rano Lo único Que se observó Fue que saltaba Más alto Me causa gracia Porque son Saltan A una velocidad Que es impresionante Y a mayor distancia Que la lengua Crecía De forma Desmesurada Sin embargo No hubo pruebas De cambios En su capacidad Mental Aún más Lo que podría Llamarse Un apetito Anormal Hizo que el sujeto Atacara A todos los objetos Que se movían De utilidad Como arma biológica Es bastante limitada Manifero Manifero El virus progenitor Se mezcló Con muestra De ADN De un mono Y ocasionó Una reproducción Espontánea El sujeto El restaurante Era más agresivo Y tenía mayor Capacidad mental Un efecto secundario Fue la pérdida De visión Aunque esta Se compensó Con una Con una mejor Audición No puedo utilizar Como arma Quizás sea imposible Avanzar Si no tomo Un humano Como organismo Huespe del virus Salí Informe La biológica Me cago La risa Porque la verdad Como saltan Esas ranas Es impresionante Aparte Me dan un miedo Bueno A ver acá Bien Coger esfera Ah La esfera Bien 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 Examinamos Bien Parece una esfera normal Como la de las cajas fuertes Bien Bueno Esto Ya saben Para donde va Creo que lo tienen claro ¿Tá? Bueno Esta parte de acá Yo creo que está toda limpia Creo que acá Ya está Ya estamos Me parece que sí Este Acá lo que tenemos que hacer ahora Es llevarle a Déjame ver una cosita Bien Yo vine de acá Bien Vamos a ir al ascensor No a ver No precisás No precisás Pero Si preciso Si preciso Por qué preciso El ascensor Porque yo ahora podría bajar Creo Por donde vine Si no me equivoco No me acuerdo Si yo podía bajar Pero por las dudas Vamos a hacer esto Porque No vamos No vamos a dejar El tanque de gasolina Que tenemos ahí Vamos a aprovecharlo Por supuesto Vamos a Ir acá Ah Pero no Hay que cambiar a Billy Primero Porque hay Esta carga Hay un cargamento Bien Ahora sí Volvemos de vuelta Volvemos con Rebeca Vamos a mandarle algo A Chombers Rebeca Esto por ejemplo Ahí va Bien Impecable Ahora Vamos a dichar Bien Acá lo que tenemos Está Es el tanque Y el Y el El cosito ese Que nos hace trepar Bien El gancho Nuestro amigo gancho Bueno Vamos con el tanque El tanque de gasolina Este Bien Vamos a probar Irnos ahora A ver si podemos bajar Yo no me acuerdo Si podemos bajar O después Que pasaba Creo que sí Que hay que bajar Porque al final Fue donde voy a salir Este Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Está bastante limpio Toda esta parte Bien Con un sote Creo que pasamos Esta parte Yo miro todo Por las dudas De que haya algo Bien Hay un gran problemita Acá Chicos Un gran problemita Preciso dos espacios Para el gancho Y no me di cuenta Así que tengo que volver Al ascensor Hay que volver Al ascensor Tenemos que dejar Mínimo dos espacios Mínimo Para poder obtener El gancho Y bajar Así que vamos a dejar Vamos a dejar Un par de cosas Digo Porque igual ahora ya Nos vamos a encontrar Abajo Digo yo Bien Vamos a Vamos a dejar No Es que sigue La cargamenta Está llena Todavía Ahí está Vamos a ver A Billy A ver como está Porque tiene que dejar Dos espacios Para yo poder darle De cosas Así que Vamos a venir Para acá Y vamos a dejar Algo Vamos a dejar Esto Ahí está Acá podemos Hacer Lo que pasa Que me parece Que Me parece Que el arma Acá no entra Porque son dos espacios Y es muy grande Este Si no yo Cambiaría el arma Pondría el arma En la escopeta Entera Pero no cabe Ya Te lo digo De ahora No cabe No cabe Y el tanque Tampoco Así que vamos a poner La planta Mezclada Que hoy nos dio Billy Pero ahora Se la vamos a mandar Combinada Ya hicimos el trabajo De combinarla Nosotros Así que se la mandamos A Billy Al bueno de Billy Ahí está Vamos Billy Vamos Billy Hay algo dentro Voila Planta Combinada Bien Ahí está Giramos Vamos Giramos Vamos y desechamos Giramos Vamos y desechamos Desechamos Si Hay que poner un poco de humor A este A este capítulo Porque La verdad Es subir Bajar Poner El ascensor Que pa allá Que pa acá Que Dios Me libre Bueno Volvemos Volvemos Vamos Rebeca Vamos que ya te queda poco Ya te queda poco Para salir de esta parte Bueno Vamos a poner el arma Ahí está Unos peores de los casos Tenemos la escopeta Y un par de balas Así que No nos vamos a complicar Bien Dale Billy Ahí está Bueno Ahora sí Creo que ahora sí Vamos a ver hasta ahí Vamos a ir hasta ahí Bien Impecable Bueno Parte bastante Bastante Surtida Esta Bastante Con todos los condimentos Diría yo Esta parte Con todos los condimentos Bien Bueno Acá Vamos a volver Nos espera Nuestro amigo El mechero Abajo Nos espera La munición De escopeta La yerba mezclada La cinta De a poquito Hemos recuperado Cositas No nos olvidemos Que tenemos Ahora Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo Ahora Porque después Se nos va a perder Tenemos que ir a buscar Este Usamos No hay por qué usarlo ahora Dice No hay por qué usarlo acá Esto Agujero Se puede ver La planta de abajo Es demasiado peligroso Saltar por ahí No se puede bajar Por acá Entonces No se puede bajar Por acá No No se puede Bueno Si no se puede Entonces Este Tiene que haber un método Tiene que haber algo Que yo pueda Ah Ya sé Ya sé No era por ahí No era por ahí Era por acá Era por acá No era por ahí Hay una parte En los caballeros A mi me gusta Porque me escucho La saga De los caballeros Del zodíaco Sansella Que más adelante Este Eso puede estar En Dugo Gamer Kid Más adelante En la parte Que Doco Le dice Cuando gana El que conoce Le dice Tu inexperiencia Te condenó Le dice Esa parte Es lo que me pasó Ahora Y me va a poder Se va a seguir pasando En la medida de juego Porque hay partes Que ni ahí Bien Bueno Acá Lo que estamos Hay una cinta Hay una Máquina de escribir Ahí está Acá salgo Acá vuelvo Acá voy Bien Y acá Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a quedarnos Con Rebeca Nos quedamos acá Vamos a ir con Billy Y vamos a Hacer una cosita Por las dudas Bien Acá Tenemos esto Esto y esto Bien Vamos a ir por parte No vamos a marearnos Tenemos varias cosas Acá Vamos a dejarlas ahí Vamos a hacer Primero Lo que lo primero Primero vamos a ir A poner la combinación Como habíamos dicho Que eso es muy Pero muy Pero muy importante Bien Vamos a ir con la combinación Acá Bueno Dice Usar Sí Bien 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 Pa Pa Nosotros habíamos leído Ahí va La puerta está abierta Bien 4863 El número De la combinación De esta parte 4863 Exactamente Esa La clave Bien Bueno Entonces Ya que le hemos abierto Vamos a acceder Ase ahí Impecable No Oh Lleoy I found something here That might make you happy It's an aerial cable car Really That's Great Now we can get out Yep Let's regroup as soon as possible Over Wager Ojo acá porque no tengo ni idea Ni idea, ni idea de nada ¿Esto qué es? Esta es la puerta por donde vine Y acá que no puede saltar No Estoy bobeando acá A ver acá Lo saco por acá Sí Y acá que hay un generador ¿Verdad que sí? Dice, hay una palanca ¿Tirar de ella? Sí, digo yo que sí Ah Ahí está, mueve eso para ahí Ahora sí Bien Allá hay algo Acá hay esto Dice Bobina de salida Sí Bien Y acá podemos subir la escalera también ¿Cómo se congena todo, no? Estamos acá Donde Rebecca estaba hoy Como quien dice Ahí está Y acá está Rebecca Chamber Bien 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 Bueno, acá lo que vamos a hacer es probar esta puerta Y se está cerrada con llave No se puede abrir Dice Está Bueno Esta parte Acá Está totalmente vacía No hay nada Vamos a Esta parte Vamos a ver si Rebecca Bien Billy está bastante cargada Vamos a dejar esto por acá Esto también Bien Porque eso lo vamos a precisar Vamos a intercambiar esto Esto por Esto por esto Esto desechamos también Vamos a combinar esto con esto Vamos a intercambiar Esa arma por esta Bien Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos a bajar Bueno Bajar la escalera así Muy bien Vamos a ir por acá Bueno Este Tenemos que hacer unas varias cosas Antes de Seguir Adelante ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que precisamos Y muchas cosas que se nos están yendo Del lugar De las manos Como quien dice Entonces Primero que nada Este En esta parte de acá ¿Tá? Tenemos El mechero Tenemos la cinta Tenemos bala de munición De escopeta Y la hierba ¿Tá? Esas son cosas esenciales Que las necesitamos llevar Pero También precisamos Algo que tenemos abajo ¿Tá? Y abajo tenemos La escopeta ¿Qué pasa? Yo la verdad Necesitaría Volver a la mansión ¿Tá? Porque hay unas cosas Que precisamos Este Yo necesito Por ejemplo Cargar Ahora lo que necesito Es Ir a buscar Este La El lanzagranadas Y yo Si mal no recuerdo Yo allá en la mansión Tengo Tengo granadas También Si mal no recuerdo ¿Tá? Así que lo que vamos a hacer acá Este Vamos a Vamos a tener esto Hay un monstruo ahí No sé de dónde salió Pero Lo que sí sé Que me voy a ir Y no lo voy a matar Ay Acá tenemos esto Bueno Acá lo que vamos a hacer Ojo que En la vuelta a la mansión No nos puede esperar Sorpresas Grandes ¿Eh? Bien Ahí ya cayó Vamos a volver Menos mal que tengo Este Traje las balas Estas Cambié el arma Que más rápida Menos mal Tenemos más bichos Increíble Che Increíble Increíble Bien de bien Impecable Eso ya está muerto Bueno Bien Vamos a volver Volver hay que volver Tenemos que volver Si o si Voy a buscar esas cosas Así que Vamos a ver Que nos esperan En la ida Vamos a ver Que nos espera En la ida Porque Si bien estamos Bien Con Billy Puede ser un poco Complicado Todo Hay que tener cuidado Bien 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 Bueno Ya extrañaba la mansión No les voy a mentir No les voy a mentir Ya extrañaba un poco Bastante Bien Estamos acá Impecable Bueno Acá donde empezó todo El origen Bien Acá no tenemos nada Está totalmente vacío Y pelado Así que lo de acá Ya lo habíamos obtenido Vamos a ir abajo Y vamos a ver Que tenemos Sé que hay municiones De magnum Que esas las vamos a necesitar Si o si Tenemos que llevarlas Todas esas Tienen que estar Con nosotros Esas balas No pueden Dejar sin estar Vamos a bajar Vamos a bichar Que hay acá Bueno Tenemos Primero vamos a ver Que Bien Unas cuantas cosas La Sinceramente La cinta No me interesa Este Esto si me interesa La hierba azul Puede ser Tampoco es algo De urgencia El El rifle Tampoco es algo De urgencia Yo creo que acá Lo que tenemos Que llevarnos Es La La mezcla De hierbas Las balas De magnum Y el tanque Creo que eso es Lo más Este Lo que para mi Más surge Así que primeramente Vamos con esto Bien Munición de magnum Vamos a obtener Vamos ahora Con la mezcla Ahí está Vamos con la mezcla Vamos a ver acá Que más era El tanque El tanque famoso ¿Cómo? ¿Ya no podemos Tener más objetos? ¿Por qué no? Ay Porque tenemos Esto que ocupa Dos espacios Bien Bueno Echamos ahora A ver Nos queda otra bala Más todavía De magnum Esa tendría que Combinarse Agarrando la otra Bien La verdad No sé Donde que está Vamos a buscar Acá En el inventario Estoy Frente a ella Estoy ahí Es decir Estoy Estoy acá Ella se habrá Quedado Acá 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 Ahí está Bien Bueno Tenemos nueve Nueve balas Importante Nueve balas Tenemos la hierba Tenemos las balas Este Y Yo quería agarrar El tanque de gasolina La verdad Eso nos salva Pila 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 Nos salva Pero No podemos No podemos No podemos Acá no podemos Más Podemos Vamos a dejarlo acá En los peores En los peores De los casos Volvemos Volvemos Pero Lo más esencial Era eso Sacar lo que teníamos acá Y ir a De vuelta A la A la parte Que estábamos Me di la vuelta olímpica Acá Es un poco de ejercicio Capaz La vuelta olímpica Me di acá Impresionante Bueno Vamos 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 que se puede Vamos que ya estamos Casi Por entrar al subte Bien Billy Cohen Eh Un gran Un gran Protagonista De este cero Un gran Protagonista Billy Cohen Uno de los grandes Bien Acá Ya estamos Volvemos Espero que me vayan Sorpresas Creo que no la va a ver Porque ya la subo Ahí un poco Al principio Cuando estaban Esos zombies Molesto Queriendo interrumpir Nuestra pasada Pero ya estamos bien Bien Si ustedes se pueden A pensar Está todo 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 Totalmente Está todo Todo unido Todo trenzado Unido Parece que te vas Relejo Y estás acá Nomás Bueno Volvemos Había quedado Uno Medio vivo Ahí me parece Que no lo terminé De matar Del todo Ahí se escucha Acá no está Sería el colmo Que me muerda Acá El colmo De los colmos Sería Que me muerda Acá Un zombie De esto Sería el colmo De los colmos Que me muerda Un zombie Acá Estando bien Ahí ya quedó Pronto Bien Bueno Ahora sí Bueno Ahora más tranquilo Podemos ir Igual hay cosas Abajo También Que esas se necesitan Hay que llevarlas Ah sí Hay que llevar Hay que llevarnos Todo No hay que dejar Nada Porque ahora nos vamos Para otro lado Ahí está Muy bien Bueno Acá estamos Yo ya vuelvo Acá Tengo que volver De vuelta Ya tengo que volver A ver vamos a ir Con Rebeca Vamos a darle Algunas cosas A ver con que se va A quedar Ella Y eso Este Bueno Bien Bueno En esta parte Acá Este Vamos a ir dejando Algunas cociñas De este lado Por ejemplo Acá Podemos dejar Si nos permite La máquina O con Billy Capaz que podemos ir así Con Billy Ya completo Como estamos Pero antes de eso Vamos a desechar esto Vamos a desechar esto Vamos a desechar esto Y vamos a desechar esto Ahí está Vamos a ir así Dejamos todo eso ahí En ese lado Vamos a buscar Yo Que pasa Yo lo puedo hacer Más adelante Esto Yo gano tiempo Con esto Porque yo después Avanzo mucho más rápido Y si yo estoy más lejos Es volver de más lejos Entonces yo prefiero Ahora que estoy en la cortita Hacerlo todo ahora Porque después Se va a complicar Mucho más El tiempo Saben lo que es De allá de la punta Volver hacia atrás Aparte Después hay una parte Que creo que ya no podemos Volver me parece Me acuerdo Pero creo que hay una parte Que ya no se puede volver Bueno Acá Vamos con la planta Bien Vamos con Las escopetas Con las municiones De escopeta De Rebeca Vamos Con la Amiga y querida Cinta De autoguardado Y vamos con Nuestro amigo Salvador Mechero Chapo Chapo con el mechero Chapo La verdad que nos ha salvado Unas cuantas Nuestro amigo Y gran querido mechero No nos quedó nada En la caja esta Por las dudas Si están azules Está bien Este Bien Vamos a volver Bueno Ahora creo que le toca A Rebeca Hacer esta parte Yo la verdad Me acuerdo mucho Esta parte Sé que tiene que usar El gancho Ahora de vuelta Sé que lo tiene que usar De vuelta Y ahora me estoy poniendo A pensar Donde era Que tiene que usar El gancho Rebeca Donde era Bueno vamos a ver Que va a llevar Billy Vamos a ver Que va a llevar Vamos a dejarlo pronto A Billy El tiene que quedar Listo para lo que se viene Ahora Entonces que vamos a hacer Vamos a echar acá Bien Tenemos esto Esto y esto Bueno Bien Acá lo que vamos a hacer Vamos a subir Las No Mejor vamos a decir La Rebeca Que baje Eso va a ser lo mejor Vamos a decir La Rebeca Bien Esto era No Esto no Bien Ahí tenemos Tres cosas Incluido esto Vamos Vamos a decirle a Rebeca Que baje Y vamos a Vamos a Combinarnos un poquito Acá Y vamos a echar Un par de cosas Este Bien Bueno Acá lo que vamos a hacer Primero que nada Este A ver acá Bien Vamos a Intercambiamos Esto Eso con Esto Momentáneamente Volvemos acá Usamos Vamos a quedar bien Con Rebeca Tenemos dos espacios Bien Acá lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir acá Vamos a Las municiones comunes Bien Vamos a combinarlas Con Acá con el amigo Dilly Vamos a poner acá O vamos a hacer así Mejor Intercambiamos Ponemos el arma Ahí está Bien Vamos Este Vamos a Este Intercambiamos Si Vamos a intercambiar Todo Ahí está Vamos a dejar A Bili con eso Vamos a pasar Intercambiamos Esto Ahí está Mejor Creo que ahí Quedaría Este La cinta Se va a desechar Después Cambiamos con Bili Bili tiene que tener Dos espacios Más eso Si o si Tiene que llevar El mechero Si o si También La cinta Se puede dejar Y hay una Este Bien Bueno Acá no hace falta Miren Acá hacemos así Acá vamos a obtener La lanza granada Que la vamos a llevar Con nosotros Nos quedaría Esto así Rebeca estaría Completa También Y después A Rebeca Le va a quedar Dos lugares Que vamos a obtener Esas balas Y eso que está ahí Bueno Bien Ahora lo que vamos a hacer Es Este Fijarnos Hacemos así Así Vamos a subir Con Bili Yo no me acuerdo Esa parte Que vamos a subir Ahora Vamos a hacer así Entonces Así Así Vamos a Vamos a echar esto Un segundo Porque quiero ver algo Dice Está cerrada con llave No se puede abrir Bueno Esta parte Es con Rebeca Nosotros estamos abajo Tenemos el gancho Para subir Y lo más seguro Que nosotros Tenemos que subir En algún lado De esto Que está acá Que no me acuerdo La verdad De nada Si Tendría que ser acá No Nosotros estamos Vendríamos Que vendríamos Estar encima De eso ¿No? Claro Vendríamos Estar encima Ah Acá está Acá Estás Acá estás Claro Digo Estamos encima Del costo Tiene que estar abajo Es decir Es lógico Por lógica Por lógica Es eso Bien Bueno Bien Ahí subimos Impecable Bueno Ahora estamos En esta parte Bien Tenemos balas De escopeta Allá Eso Ver eso Para mí Es sagrado Todo lo que Podamos Retener Conseguir Obtener Bienvenido Bienvenido sea Bien Balas de munición De escopeta Impecable Bueno Vamos a girar ¿Se acuerdan del giro? Eh Tix Tix Este es el giro original La presidencia de Nedir ¿No? El giro Eh Tix Tix Bien Bueno Vamos a dejarnos bobear Vamos a Vamos a abrir la puerta Bien La puerta se ha abierto Impecable Bueno Esto ya está La puerta quedó abierta Lo que vamos a hacer Vamos a dejar esto acá Vamos a desechar esto Y vamos a hacer funcionar ahora Este Esta cosa Vamos a obtener esto Vamos a obtener esto Vamos a volver Para acá Bien Vamos a ver que dice Esta máquina regula la entrada y salida de corriente Con ella la telecabina se puede poner en funcionamiento Bueno Vamos a intentar Vamos a usar esto Bien Y vamos a usar El generador este Bovino de salida Usamos Ahí está Esto ya quedó Ahora lo que tenemos que hacer Oh Me asusté Me asusté Qué boludo Bien Bueno Ahí ya estamos Vamos Vamos a Vamos a intercambiar Billy Llévate algo encima Por las dudas Mi amigo Billy Bueno Esto quedó Esto ya está bien Ahí seguimos con dos espacios Con 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 Rebeca Este Vamos a bajar Creo que no se Creo que no permite Bajar de a dos Me parece Me acuerdo Parece que de a dos No deja O si A ver Dejo los dos Bien Después tenemos esto Que no lo vamos a subir Todavía ¿Por qué? Porque Yo con Billy Me queda Un espacio Y yo Prefiero Usar Prefiero 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 obtener Las balas Estas De Magnum O no No Vamos a dejárselas A Bebeca Las balas De Magnum Vamos a pasar Así Vamos a Vamos a dejarse La chamber Con Billy Lo que va a hacer Va a obtener La vida La planta Mezclada La hierba Eso Eso mismo Y con Rebeca Vamos a Obtener Las balas De Magnum Bien Bueno Después acá Esta parte Entonces acá Lo que tenemos Está vacía Arriba quedó El tanque de gasolina Un par de cositas Muy básicas Está Bueno Vamos a subir esto Ahora A ver O ya le subimos Nosotros El generador Ah no Esto ya estaba Bueno Bien Entonces acá Lo que vamos a hacer Es Vamos a intentar Entrar Ahí hay un hermoso Mono Que nos está Esperando Bien Aquí hay un hermoso Bien Un hermoso Un hermoso Un hermoso Oh, está este peor bicho que me tocó acá abajo Menos mal que pude escapar Sinceramente Bueno El tema es que ¿Dónde está el mechero? Ay, el mechero lo tiene Billy No te puedo creer El mechero lo tiene Billy Bueno, acá amigos Lo que vamos a hacer acá Vamos a Hacernos a mi escuela, es un asco Vamos a tratar de pasar esa parte Sin matarlo Porque me voy a gastar todas las balas de escopeta Y la verdad que no, no da Bueno Vamos, vamos Rebeca, vamos Ahí está, bien Increíble Claro Vamos a usar esto Seguro Esa parte del tren Ahí lo volvimos a activar Bueno, acá lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado Primeramente que eso, mucho cuidado Tenemos que tratar de pasar sin que nos toque ese bicho espantoso Yo más adelante Lo voy a matar Vamos a obtener esto Ahora no, mejor Este Vamos a dejar esta parte en Standby Vamos a agarrar una cinta Acá Ahí está Bien Ahí nos queda medio completo esto Y vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a ir hasta ahí A ver Qué lástima lo del michero Che Bien Bueno Acá estamos Acá adentro Tenemos una Ah, bien Tenemos una Pero no podemos No podemos Este Obtener más nada Esta es una escopeta de Magnum Me parece Sí Es una Magnum Bien Bueno Vamos a hacer andar esto Entonces Dice Pone en marcha el telecabina Sí Bien Ahí nos vamos Bien Bueno Acá vamos a ir A una parte Yo ya voy a volver Por ese bicho Porque la verdad No quiero ver Ni uno vivo De esos Sinceramente No sé cómo Lo voy a matar O con la mano O con algo Pero está Bueno Quería mostrarles Esta parte Para que vayan viendo Lo que se viene En el próximo capítulo Después Este Está Pero primero Vamos a bichar un poquito Bueno Ahí tenemos dos plantas Bien Bien Este Ahí tenemos de todo Un poco Esas plantas Vamos a dejarlas ahí Momentáneamente Vamos a bichar acá Un poquito Lo que hay Ahí tenemos una escalera Acá tenemos otra A ver si se puede abrir Esta Está Y se está cerrada Por el otro lado Bien Así que No podemos Así que acá Lo que hacemos Es subir Y podemos Entrar por acá Bien Ahí está Acá tenemos De todo un poco Bien Acá podemos dejar Algunas cosas ¿No? Podemos dejar Por ejemplo Vamos a combinar Esto con esto Podemos Desechar esto Podemos Desechar esto Ahí está Ahí podemos ir así Acá podemos Entrar acá Ver que tenemos Impecable Bien Bueno Acá tenemos Por lo que estoy viendo Ya es una munición Tenemos Bien Munición de pistola Así Impecable Impecable Esto es un panel De mandos Tiene una cerradura Y después Acá Tenemos Este Bueno La parte De la ubicación De donde estamos Bien Que por ahora Tenemos estas dos cosas Plano de la fábrica Completo Allá Tenemos también Más municiones Pero son De granadas Impecable Que eso lo va a tener Usar Billy Después Y acá Lo que tenemos Es una cinta De auto guardado Y tenemos También la máquina De escribir Que está acá al lado Bien Acá lo que vamos a hacer Ahora Esto que es Acá Es algo No No Bien Bueno Acá podemos salir Acá Tenemos estas dos cositas Acá podemos Bichar algo No A ver Esto es el tipo De un ascensor Acá podemos Dejar alguna cosita Más Vamos a desechar Esto Vamos a desechar Vamos a desechar Y lo que vamos a hacer Ahora Vamos a guardar Para después Ir a buscar Las plantas Ir a buscar Otras cositas Que nos quedaron Allá El tanque de gasolina Y la pistola Magno Y matar a ese maldito Bicho Que la verdad Lo quiero matar Pero eso va a ser Para el próximo capítulo Así que ahora Vamos a guardar Este capítulo Tendido Este hoy Once Muy bien Bueno Impecable Bien Ahí está Bueno gente Ha terminado Este capítulo De recién Evil Espero que le haya gustado Mucho Quiero que sepan Que como estos días No hemos Solamente El miércoles pasado Que subimos Nuestro agradecimiento Feliz navidad Nuestro video Con Diego Este Subimos un capítulo Este La intención Es que Este miércoles Hoy Subamos Subamos Los tres capítulos Este Los tres capítulos Hoy Estamos De esta saga Diego ahora se va a poner A editarlo Si eso Para ya poder Subirlo Este Y espero que les guste Este Este es un trabajo De duda De nosotros Y bueno Queremos Dar mucho agradecimiento A todos nuestros Suscriptores La gente que nos Apoya El canal Y bueno Y vamos por esos Doscientos Suscriptores Que yo sé que vamos a llegar Y mucho más Si Dios quiere Y nos ayuda Así que Sin más hablar Gente Nos roba más su tiempo Que pasen muy bien Y nos veremos Después En los próximos Capítulos Venideros Que vienen muy buenos De este De recién Evil 0 HD Master Pasen bien Y nos veremos Y nos veremos Y nos veremos